Que Dios los bendiga a todos Gracias, gracias, gracias Pero más sigue chadísimo Esto sigue así Buenas noches Vieron cantados Viéndote a los ojos Y dónde está la palma arriba Buenas noches Pero la distancia Desgraciadamente Acaba de todo Como tantas veces La última noche No fuiste la de siempre Vente en una estrella Vienes Diferente Me diste friada Y un vacío tan fuerte Amarte a mis tiempos No fue suficiente No Tengo que aceptar Como dice Quisiera olvidar Que en tus brazos Estuve Muchas gracias Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Solo que nunca No puedo mentir Tengo la mente en la sol Dejémoslo así Antes de alejar Yo también mi amor Dejémoslo así Dejémoslo así Ya todo ha pasado Paso lo que nunca No puedo mentir Tengo la mente en las dos Yo sé que no pude Tenerlo por ti Tengo Dejémoslo así No Suena La 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 El colectivo Dejamos mas Un burotito San Vicente Cordero Oh no La figura Desi Desi completo Acosta Sugu Hey Dejémoslo así Mándete alejada No quiero olvidar que en tus brazos estuve Mi amor, dejémoslo así Ya todo ha pasado Pasado que no mamá tu rí Que no era mi pido yo Yo sé que no pude dar todo por ti Dejémoslo así Con las palmas arriba Con las palmas arriba Buenas noches, buenas noches Vamos a ver, bella tierra Jesús se está rezando roque Recibe cabrindo La barra que sacó Cervecero ¿Cómo saber si ella aún me extrañará? ¿Cómo saber si aún piensa en mí? ¿Este dolor, gatillo? Mis amensillas Me desespero por tenerte aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Tú eres su amigo ¡Ok! ¿Y qué? Yo tampoco Resistiré tanto dolor No Ya no puedo estar sin ella Por favor, dile que quiero tenerla Dile que la espero cada noche eterna Que desespero para mi república por tenerla Dile que yo estoy perdido Perdido Y a tener bueno Ni siquiera un motivo Ni siquiera un motivo Lo van a vivir Si no es algo ¡Vamos bailando, bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! Si no es algo Si no es algo Si no es algo Por favor, dile que yo estoy perdido Y aunque no es ni siquiera un motivo Para vivir Si no es algo Si no es algo Si no es algo Los hinchas de talleres, los hinchas de Belgrano, hace un par de años cantamos este tema que decía, no escuches jamás mentiras, se va por ahí, dejándote en ti, con sol y veneno, que te hace pensar, que te hace creer, que no te soy fiel, acaso dudas tú, que el sol no va a salir, mañana otra vez. Guida de tu voz, de esa duda atroz, no tienes por qué, ni dudas que teman, te debes llevar, en su alma las alas, juguetonas, quítame a la cara, yo nunca te mentí, besame otra vez, que no es infiel, ni fiel, ni fiel, no escuches jamás mentiras, la gente que habla, se olvida, se va por ahí, dejándote en ti, con sol y veneno, soy tuyo nomás, mi vida, el beso no es mar, respirar, no quiero otro amor, si yo con tu amor, mi amor es, besé, como dice, amelias no me sirve, mi amor, para qué quiero amar, con la comunicación, a quien ya no me ama, amelias no me sirve, mi amor, amelias no me va a estar, no te pueda engañar, la verdad no te ha sido, y todo el mundo bailando, baila, simplemente amigo, ahora chico, los incompletos, chico de la siempre, la verdad es que estoy de América, ¡eh! ¡Vamos! Todavía están tus cosas, donde las, donde las dejaste, tus fotos parecen, vamos, a hablar de eso, que la lluvia y mi tristeza, es cada vez más grande, cada vez más grande, me duele pensarte, y me duele extrañarte, y las noches son interminables, loco por chipote, tu perfume en el aire, me sigue por donde yo voy, ¡que se escuche! Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, con la fuerza del sol, hasta se regresa, de nuevo en tu alma el amor, Te amaré, te amaré, te amaré, con las palmas arriba, con las palmas arriba, ¡Vamos! ¡Vamos, baila! ¡Vamos, baila! ¡Vamos, baila! ¡Vamos! ¡Vamos, baila! 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 Como me empiezo a ver, no seguiré besando mal a mi cachipoteca, pero usted el corazón fue sigilosa la 05 y el libertador. Y las canciones que nos recordaban se han quedado mudas pensando en el amor, que casi tuve, que casi vivimos, lo olvidaba zorra. Tan cerca estuve de tu amor, y ahora vivo sin timón, dejé mi alma en tu ruso, y todas las mujeres que vinieron solteras, moviendo el culo, a mover el culo, a mover el culo. Y las canciones que nos recordaban se han quedado mudas pensando en el amor, que casi tuve, que casi vivimos, lo olvidaba zorra. Tan cerca estuve de tu amor, y ahora vivo sin timón, dejé mi alma en tu ruso, y el que vino soltero de caravana, con las palmas arriba, 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 eso, se acabó. ¡Vámonos chicos de Suárez!